La escasez La escasez tiende a generar conflictos entre los seres humanos y la abundancia tiende a minimizarlos, apaciguando las relaciones entre las personas. Solo un ejemplo, el efecto de la abundancia del aire entre los seres humanos es de paz, pero hay que cuidarlo porque es un stock de la naturaleza que si lo depredamos puede aparecer. La lucha por el poder, alguien querrá apropiarse de él, aparecerá la mezquindad y hasta las guerras por él. La historia de la humanidad es testigo de que los avances de la ciencia y la tecnología han incrementado la productividad de lo que los humanos y otras especies necesitamos tanto para sobrevivir como para cubrir otros requerimientos no vitales. En consecuencia, los costos han ido cayendo cada vez más rápido, lo cual en un mundo o un ambiente de competencia han llevado a los precios a la baja de modo tal que el límite tienda a ser cero. Estos bienes, lógicamente, tendrían que tener precios suficientemente altos para que la inversión valga la pena. La edición de la enciclopedia británica requería de un financiamiento sumamente alto para cubrir los costos, entre otros, estos costos se podían recuperar a través de la venta de la enciclopedia. Sin embargo, hoy día, el modelo de enciclopedia ya es Wikipedia, que se basa en la contribución que los lectores, los usuarios, hacen a la enciclopedia, es decir, a Wikipedia. Y esto reduce sustancialmente los costos, donde lo más importante no es el incentivo dinerario, sino el conocimiento compartido. Es un curso totalmente abierto a la crítica, con el objetivo de construir mecanismos financieros que nos permitan crear y validar soluciones que correspondan a la vorágine de los cambios científicos y tecnológicos del crecimiento exponencial que tenemos al frente para un mundo mejor para todos.